Muy buenas tardes a todos los amigos del Canal 78, en este momento me encuentro en la zona sur de aquí de Villa Pagador. Estamos aquí con los fraternos de la artística cultural, aquí estamos con el pasante, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué nos puede comentar sobre esta festividad que tiene aquí en Villa Pagador? Muy buenas tardes a toda la población, a ustedes agradecidos por esta entrevista. Hola, prácticamente esta fraternidad ha sido fundada en 1988, son 36 años ya de vida que tiene esta fraternidad. Y 36 años que esta fraternidad es devoto al señor de San Miguel Arcángel y a la mamita bella año tras año. Es que todos, como ustedes ven acá, todos los fraternos, entonces por devoción y fe, es que vamos bailando cada año. Y bueno, esta fraternidad creo que ha sido uno de los, creo que ha sido el segundo más antiguo, se podría decir, de todos los salarios de Cochabamba, de Bolivia también. Y bueno, seguimos adelante y como nosotros, como pasantes de la gestión 2023, mi persona junto a mi esposa, entonces seguimos apoyando a la cultura, a la fe y a la devoción del señor de San Miguel. Bueno, pues gracias mi amable, aquí también estamos con su esposa. Bueno, primeramente saludarles a todos que tengan una bella tarde, pues muy feliz y orgullosa a la vez, compartiendo con fe y devoción al señor San Miguel Arcángel. Pues invitamos a toda la población que nos acompañen, que esta festividad que va a durar mañana, el sábado y el día domingo, pues no pueden faltar, los esperamos y acompáñenos. Muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. También vamos a conversar con algunos integrantes. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes en esta festividad? ¿Cuál es tu participación? A nosotros, buenas tardes, nosotros somos el bloque de honor, del tribunal de honor, en esta tarde estamos visitando. Tenemos el orgullo de pasar en este año y decirles que nosotros cumplimos 35 años de vida. Somos unos de los creadores de Salay en Bolivia y somos reconocidos actualmente por la alcaldía, por la gobernación, como también tenemos los invitados que son Salay y Cochabamba, somos uno de los primeros y nosotros creamos. Nosotros somos creadores desde el 88, somos los creadores del primer Salay que ha existido en Bolivia. Estamos aquí con el bloque de honor. Muchas gracias. ¿Cuál sería tu mensaje por último para la zona sur de Cochabamba que les están viendo, a todos los que lo ven? Yo, mi mensaje sería que siempre se respete el folclore boliviano que se creó acá en Bolivia y nosotros les decimos con todo respeto y cariño para todos los que participan en este hermoso baile de Salay. Somos el orgullo del zapateo y de la gloria, la simpatía y el manejo del sombrero como las polleras estilo Cochalo que son acá y nos hemos creado y hemos nacido aquí en Cochabamba. Gracias. Gracias.